Está aquí, en el disco, ese gatito con el cual empezaron... Y también otros temas, ¿no es? Fueron parte de la presentación de hoy, también están grabados, muchachos. ¿Sí? Bien, confirmo la sospecha. Por lo tanto, sabemos el material que se están llevando. Ustedes ya lo estuvieron degustando en su actuación. ¿Les pedimos un tema más? ¿Quieren seguir escuchándolos? Bueno, ¿dónde está la gente que vende el compa? Ahí, rápido. ¿Usted está en el segundo? Por favor, Cecilia. Ahí está yendo hacia adelante. Ahí está yendo hacia adelante. Para preguntarle, yo quería saber que Cecilia nos diga el precio del disco. ¿Sí? Así que ahora va a venir Cecilia, que viene hacia adelante. ¿Se lo puede decir yo? A lo poder decir vos. 30 pesitos. 30 pesos. Precio ya establecido. La febrera va a tener 30 pesos el material de Humana a la consideración de todos ustedes. Con el aplauso, señoras y señores, le decimos gracias y le pedimos un tema más. Bueno, muchas gracias, gente. Muchísimas gracias por sus aplausos. Agradecemos a la gente de la Feria de Matadero que siempre se abrió las puertas. Y que, bueno, nos hace pasar este hermoso momento, bueno, esta hermosa feria y este hermoso escenario. Los invitamos a que nos visiten en el Stainment Grupo Humana. Ahí pueden estar al tanto de la actividad que tenemos. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Vamos con un carnavalito. Terminamos bailando todos. Gracias a la gente de la Feria de Matadero también y a toda la gente que se convocó hoy acá. Muchas gracias. ¡Aplausos! Yo te quiero querer, vos decides rogar Pero bajo la higuera en una siesta me encontrará Járitas te daré, si lo puedo robar Con mi mano de la navidad y te voy a acariciar Yo te quiero querer, vos decides rogar Pero bajo la higuera en una siesta me encontrará Járitas te daré, si lo puedo robar Con mi mano de la navidad y te voy a acariciar Cantando, bailando Saltando, bailando No te me quieras ir, voy al monte a buscar piel Con su gracia en el amor, cuando me haces padecer Me entiendo Me entiendo El norte está enamorado, sombrero anudo de irle bailar Corta sus manos de promulas, alcarroas del carnaval Cantando Bailando Saltando Están bailando Y bailando Zárono Están bailando S,"Toca de moda", etc. ¿Cien? ¿N recono Shadow Conference pas Takesden? Labrón ¿ReIf itar oh or anti palo te regresa la monop啊! La monopo de la monopou Nebraska O en la monopou只是 la monopouly ¡Gracias! 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 Yo te quiero querer Vos me así me rocas Pero bajo la higuera en una siesta me encontrarás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!